Ahí que estamos, ¿cómo andas Juan? La caiga de la derrota Esta es la caiga de la derrota, ya Agarró a un palco, ¿vistiendo? No le pude meter un gol al arquero Miguita, mirá este, mirá este La tuya, la tuya Me voy a que digan yo, hermano 12 años, campeones consecutivos Espero que el año que viene Hagan un esfuerzo, muchachos Mirá, la caiga de la derrota Mirá, mirá, decíselo de vuelta Claudio, Claudio, decíselo de vuelta Es verdad que Egipto lo quiso llevar Para jugar a su selección, porque si yo tengo una momia Y vos dijiste, no, me quedo para ser campeón No, no, porque yo voy por la gloria Vos vas por la gloria La gloria de él es festejar el pollo de una birra con Juan Carlos Ya no, otra más, ya no, dale Una más, dale ¿Qué le dedicamos a esto? Sin palabras Un saludito para León Un saludito, León, para vos Está internado lleno de goles, León Sí, para Carlos hasta tiempo Le dio al equipo contrario ¿Qué dice, Juan Carlos León? Mirá, este año Le ganamos Con el tiro, con muleta Juan Carlos con silla rueda ¿Qué más querés? ¿Cá? 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 Los guantes de campeón Los perdedores Se van en moto Ahí se van los perdedores Ahí se van, se van en moto Saludos Ahí están, saludos Ahí se van en moto Los perdedores Los perdedores La cada derrota Señores y señores Esto va a firmar para todo el mundo Italia, España Bueno, chico De la Rúa hay un poloto ¿Cómo es? De la Rúa hay un poloto En el helicóptero Vean cómo se van los perdedores Vean qué va Son fotos Son fotos Ahí está el saludo Con los perdedores Pelito No le pudo meter un gol Amiguita ¿La viste vos? Eh, pero el primer partido El primer partido El que vale 12 años campeones Decime algo 12 años campeones 12 años Ahí se van los perdedores El moto Ahí lo vemos Se va la derrota Ahí está De la Rúa es un poloto Le va el moto ¿Qué va? No es por eso, boludo Si quiere hacerlo Si un par de veces Voy para así ¡Recorda! ¡Recorda! ¿Qué jugador? Recorda jugó con el fiático lesionado Un saludo Saludo ahí Para todos Para acá el Rata El primer partido que gana El primer partido que fue por los hijos Y gana Mira qué emoción Está como Riquelme Está feliz La Peja por Redón Mar del Plata Argentina Vamos, vamos Lo mismo Macerri, Río de Boca Barcelona Real Madrid Milán Acá se juega por el honor Y por la carrera de la semana Acá está La derrota Están colgados Buscando explicaciones Le están preguntando al Tano ¿Cómo hiciste? No, no va a meter tantos goles Mirá, el Tano Es la experiencia No, no, están buscando explicaciones De dónde no hay Ahí está La familia Le están buscando explicaciones A Claudio Le dicen Claudio, ¿cómo se le va a meter tantos goles? ¿Qué no va a dar la experiencia? El Chupi En el Pong Saludito Dale, dale Listo Mira, ahí como aquí